... Agropriego 2018, la feria agrícola más importante de la provincia de Córdoba... ...celebra su 38 edición del 14 al 16 de septiembre... ...en el Parque Don Niceto Alcalá Zamora... ...maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios y agroalimentaria. Lucena acoge el primer foro europeo sobre celebraciones de Semana Santa y Pascua... ...que cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte. Este evento se desarrolla en el Programa de los Itinerarios Culturales... ...del Consejo de Europa, regulado por un tratado... ...en el que participan el Consejo de Europa, la Comisión Europea y 31 Estados. Sirva de pistos, de trazo de salida para constituir, si a ello ha lugar... ...en un futuro, la asociación, el itinerario... ...que permita ese reconocimiento como itinerario cultural europeo. Yo creo que es una oportunidad y por tanto un momento para celebrar... ...y para impulsar junto con todos los socios españoles y europeos... ...que se quieran adherir a esta iniciativa. Iniciativa que también tiene unas raíces en todos los municipios de Camino de Pasión... ...en los 10 municipios de Camino de Pasión... ...y en el caso concreto de la ciudad a la que represento... ...pues precisamente a través del programa de... ...bueno pues vinculado a todos los itinerarios y a las rutas turísticas... ...que defendemos desde la ciudad de Lucena. Este proyecto nace precisamente liderado al paraguas, con el paraguas del Consejo de Europa... ...que tiene como finalidad y como fin precisamente articular todas las etnografías... ...todas las culturas que en torno a una determinada posición... ...se van manteniendo a lo largo del tiempo. Y efectivamente Camino de Pasión ha acogido este testigo... ...lo ha sabido articular y lo ha sabido poner en marcha. Yo creo que este primer foro pasa el pistoletazo de salida para ir de la mano... ...precisamente dentro de esos parámetros que nos hace y que nos aconseja el Consejo Europeo. Además han tenido también el acierto en el camino de pasión... ...de extenderlo al tiempo de Pascua... ...con lo cual será mucho más importante toda esa diversidad... ...que no cabe duda que la Pascua, las hermandades de Gloria... ...las hermandades que se desarrollan y que hacen su actividad fuera de la Semana Santa... ...tienen mucho que decir, unos ancestros muy importantes... ...y una devoción secular en todas las localidades. Este programa, para que se hagan una idea de ustedes, tiene ya 31 años... ...el año pasado celebramos el 30 aniversario del programa... ...en Santiago de Compostela, que fue el primer itinerario cultural europeo. Entonces, nuestro programa tiene como objetivo el poner en valor el patrimonio... ...y a través del patrimonio desarrollar un turismo sostenible... ...de manera que no solo sea el patrimonio un valor muerto... ...sino que lo utilicemos para el desarrollo de nuestras sociedades europeas actuales. ...el programa también, del programa de los instituciones culturales... ...tiene también como visión fomentar los valores del Consejo de Europa... ...que son la democracia, los derechos humanos y la primacía de la ley. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.